Dentro del ciclo Repensar la Política, la Argentina que viene, el jueves 17 de marzo se llevó a cabo el segundo encuentro con la exposición de Hilario Moreno del Campo, licenciado y doctorando en Ciencia Política, así como también director de la consultora DICEN. Esta actividad, que se desarrolló en la Sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, tuvo como objetivo un estudio realizado sobre las variantes de la opinión pública en los últimos 15 años. Yo trabajé muchos años en evaluación de gestiones políticas, gestiones de gobierno local, viendo qué era lo que demandaban y esperaban los vecinos respecto a la gestión local y también cuestiones electorales locales. Y nos fuimos especializando más en estudiar municipios, provincias menos. Y bueno, es como que fuimos dedicándonos a ese tema. Ahora estamos empezando a hacer encuestas nacionales, encuestas presidenciales sobre el gobierno nacional. Pero bueno, tenemos mayor experiencia en cuestiones de evaluación de gestión. Ahora acabamos de hacer también una encuesta de evaluación de todas las gestiones municipales en el conurbano, que bueno, próximamente vamos a publicar. Es un orgullo, es un gusto para mí estar en la UNAJ, específicamente. Y me parece muy importante, siempre el problema del análisis político y la consultoría, hubo una dificultad que fue el divorcio entre la producción de datos, de información, y el análisis y la teoría, la producción de teoría. En general tenés análisis teóricos de la ciencia política muy buenos, pero que a veces son más flojos en el tema del uso de datos e información. Y aparte, otra vez, en el trabajo empírico, bueno, pero con poca profundidad teórica. Así que acercar las dos cosas siempre son, para mí, las cosas más interesantes. Este evento fue organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche, del Centro de Política y Territorio de la UNAJ. ¡Gracias! ¡Gracias!